Dios y patria, soy el teniente Jimmy Haya, jefe de la seccional de tránsito y transporte Huila. Nos encontramos en el kilómetro 68 de la vía Pitalito Garzón, en donde se presentó un siniestro vial con un vehículo de la empresa Cotras Huila, en donde al parecer el conductor pierde el control y se va a un abismo. Tenemos un reporte de 10 personas lesionadas y una persona de sexo femenino, quien desafortunadamente pierde la vida en el accidente. Nos encontramos en compañía de las entidades de socorro y la concesión vial, adelantando las diferentes operaciones en el sector. Es de anotar que tenemos un paso a un solo carril de todo tipo de vehículos. Es un honor ser policía.